pero ya me enseñó su gorro dice para que esté a la moda para que vea cool con una felicitación para un amigo que es un guerrero de vida este es un amigo de bachillerato la verdad es que venció el cáncer la verdad es que estoy muy orgulloso y muchas felicidades hermano estamos contigo vamos contigo ahora este juan manuel moraita juan manuel moraita felicidades felicidades bueno vamos a empezar con la receta que está muy rica para empezar la semana con todo sabes que se llaman eclairs pero pues la verdad es que son como unos churros rellenos de crema pastelera con chocolate por encima churros rellenos de crema pastelera y ahora nada más vino a ver por eso no te preocupes mira lo más importante que les voy a enseñar a hacer la masa ok la masa es prácticamente una masa de churro tenemos que tener agua bien bien caliente lo que le vamos a agregar es mantequilla preferentemente aguas con lo que el salcica o algo así y le vamos a poner azúcar y sal una pizca lo que le eche o lo que tengo de agua son 240 mililitros y la pizca de sal y azúcar son 5 gramos cada uno lo es lo que es de mantequilla o margarina de lo pendiente lo que tenga en casa me de preferencia mantequilla que es más rico este son 90 gramos para cuantos churros no salen tú lo mueves muy bien para cuántos churros pues salen aproximadamente dependiendo del tamaño salen como para unos 15 churritos ok bueno ahorita lo que se va diluyendo esto se va derritiendo esto les voy a dar un mensaje del banco de alimentos que les parece ok en el banco de alimentos estamos ahorita promocionando lo que son los talleres de gastronomía porque tenemos pues repostería básica repostería avanzada panadería y pues básicos de gastronomía también pues tenemos de todo es la verdad es que son talleres de capacitación que están bien bien certificados tenemos un certificado del secate ok bueno principalmente para ver estas recetas y toda la información nos conectamos vía facebook en banco alimentos de veracruz o vamos directo a lo que son la el lugar donde estamos en san avenida 16 entre cortés y echeven número 864 ok muy bien sale pues bueno si sabes que después le vamos a agregar lo que es la harina de golpe y le vamos a mover para que se haga como una masa de ahí deberíamos esperar a que se enfríe y le agregaríamos tres huevos pero vamos por partes sin aparte del tiempo en televisión ahora ahí te va qué vamos a hacer lo vamos a echar de golpe ya casi está ella que está nomás le falta una bolita una bolita ah bueno muy bien muy bien lo vamos a echar de una vez sale a ver si es cierto que aquí todo se va a hacer grumo se va a hacer todo pero exacto mi rey ahora sí se va a poner espeso y lo vamos a cocinar bien ok se hace la masa y esperamos a que enfríe una vez que está en frío le ponemos tres huevos y los vamos mezclando bien posteriormente lo ponemos en una duya como esta ojo es muy parecido a esto pero esto es el relleno lo que voy a hacer ahora ahorita ya vimos porque no se lo echas porque se cocinaría el huevo si se lo echas el huevo se va a hacer este pues ya va a ser un huevo revuelto con harina muy bien ya está ya no te preocupes más hermano ahora qué hacemos los ponemos en una manga rápidamente después de ponerle el huevo porque está súper caliente y los ponemos en una manga agullada como ésta prácticamente como ésta y vamos a hacerlo así hasta 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 los horneamos a 180 grados durante aproximadamente 20 minutos tenemos que tenemos que al momento de ponerle si es para que tenga efectos y eso sale más rápido ok ahora viene la parte más importante ya los tenemos fríos muy rápido tenemos aquí un este un pincho donde vamos a hacer como como para para meterle o sea personas unas este unos orificios unos orificios ok ahora sí nos vamos a inyectar claro claro vamos a hacer rápidamente uno aquí no queda completamente hueco por dentro está hueco y con esto lo rellenamos ok y ya sale bueno debemos de tener cuidado para que no salga por así es normalmente se le salen un poco de excesos y lo podemos limpiar o así lo dejamos luego tenemos chocolate derretido y listo lo vamos a sumergir a su mira guau oye qué rico y puede ser de chocolate vainilla de bueno naturalmente puede ser de chocolate si no sabemos hacer crema pastelera que es esto lo podemos rellenar de mermelada que te parece de cajeta este la verdad es que la cocina tú sabes muy bien que no está peleada con nada y lo adornamos aquí oye si los quiero con queso crema pues porque no a mí no todo todo se puede en la cocina y los invito a probar la verdad es que qué bueno que me dejaron aquí que caballerosos si no te los dejé a la mano a la mano claro que esos van fríos y duran una semana sin problema y lo podemos congelar lo podemos congelar y lo podemos descongelar a las veces que sea como los descongelamos primero los dejamos del congelador al refrigerador y cuando lleguen tus besitas en queso de 20 minutos ya están listos la verdad es que les voy a decir que este es mi postre favorito me encantan es un postre muy muy sencillo y me encanta me fascina me fascina muy bueno normalmente las redes sociales para que rápidamente pues ahí busquemos la receta y sobre todo así es así es así es así es banco de alimentos de veracruz ahí buscamos en facebook van a estar publicada esta receta aproximadamente en una hora pero puede ver todo lo que hemos hecho claro que sí me gusta muy buena gracias a mi hermano por acompañarnos a mí me encanta es mi postre favorito la verdad es que cada vez que vemos este tipo de recetas son muchas más que tenemos en el estado de veracruz pues cada vez se antoja más a mí me me encanta